...entre los pobres es mayor que el de los hombres. Son tendencias para citar solamente un índice o un porcentaje. Pero, ¿cómo va el caos desde las ciencias sociales? Sí. Gracias. Bueno, hace unas seis semanas tuve la oportunidad de estar en una conferencia donde el Garbarán dio una plática. Y, digamos, todavía tiene carisma. Fue de las mejores pláticas que fue en esa conferencia. Y, digamos, de lo que he leído de Garbarán, también traduje uno de sus textos en inglés, él sí se basa mucho en lo que está desarrollado en física, en los avances de la física. Lo que decía de Juan Caré, él se basa mucho en primogén, en termodinámica, y lo aplica, digamos, a epistemología. Entonces, y también él está enterado del caos matemático, y yo creo que ha hecho un gran trabajo de llevar estas nociones a la parte más social. Ahorita que hablemos de cibernética, yo creo que va a quedar un poco más claro, porque esto pone en contexto histórico todas estas ideas. ¿Cómo empezaron y cómo han divergido? Porque en cibernética estaban unidas las dos ciencias, perdón, las dos culturas, como es Snow, ciencias humanidades. Entonces, si bien empezamos y retomamos esta cuestión sobre, digamos, la discriminación de la física por las otras ciencias. Que, bueno, me adelanto tantito. Hasta hace unos 20 años, la física todavía, bueno, todavía se discriminaba en la biología, porque no era suficientemente formado. Y aquí, ¿qué quiere decir que no era suficientemente formado? Básicamente había teorías, pero no había manera de contrastar esas teorías con datos experimentales. En la medida en que se van a desarrollar tecnologías para realizar experimentos, para adquirir informaciones a distintos niveles. No sé si recuerdan el proyecto del genoma humano, cuántos años tardó, cuánto costó secuenciar el primer genoma. Y ahorita, pues, creo que cuesta mil dólares y en media hora se puede secuenciar el genoma completo. Entonces, la velocidad a la que se pueden adquirir datos biológicos ha permitido que se empiecen a contrastar las teorías biológicas. Entonces, ahora ya nadie cuestiona la validez de la biología, ya nadie los considera como ciencias suaves. Y yo creo que ahora está siendo el turno de las ciencias sociales de que también explotando los avances tecnológicos se pueden empezar a contrastar las teorías. Entonces, por ejemplo, los rastros de información que van dejando nuestros dispositivos, por ejemplo, nuestros teléfonos celulares, nos van dejando nuestro rastro de colocalización. Entonces, eso nos permite estudiar patrones de desplazamiento que permiten contrastar distintas teorías de movimiento. O sea, todavía es un nivel de complejidad muy sencillo. Pero, por ejemplo, estudios en redes sociales, por ejemplo, en Twitter. La estructura de Twitter ya nos permite estudiar de una manera muy formal, digamos, muy bien fundamentada. Por ejemplo, propagación de sentimientos colectivos. Entonces, hace menos de diez años si alguien hablaba de sentimientos colectivos, dirían, ¿qué fumaste, no? Y ahorita es algo que se está fundamentando de manera muy obvia. Entonces, yo creo que ahora sí está llegando el turno de las ciencias sociales de explotar estas nuevas tecnologías, estas nuevas herramientas, para empezar a contrastar las teorías. Entonces, eso les va a dar una validez. Porque, a lo que yo tengo entendido, la crítica no era las teorías en sí, sino que era más bien discursos. Entonces, si no había datos experimentales para contrastar distintos discursos que podían ser contradictorios, pues todos se quedaban en ese curso. Entonces, decía, bueno, pues sí es un discurso muy bonito, pero ¿qué tan útil va a ser? Y, digamos, a cierto punto tienen razón, porque si, por ejemplo, a mí me interesa estudiar una batalla, ¿qué tan fácil yo la puedo replicar? O sea, no es de, a ver, vamos a unir otra vez a todos los hombres y tengan sus armas, y vamos a ver qué es lo que pasa si hubiera estado yo bien de seguir. Y las simulaciones computadoras, por ejemplo, sí nos permiten estudiar qué es lo que hubiera pasado en condiciones distintas. Entonces, entonces, nos permiten explorar muchas situaciones distintas en contextos históricos. Entonces, tratar de extraer regularidades, patrones, hasta leyes, que no sean contingentes a sucesos, digamos, que sean históricos y que no puedan ser ni replicables ni variables. Entonces, creo que todas estas herramientas van a otorgarle a las ciencias sociales más sólidas. Y, por otro lado, pues la física se está quedando también sin su egemonía. Sí, porque ya no es la única que dice que es la realidad. O sea, no les puede seguir diciendo a las otras ciencias cómo tienen que hacerse eso. Pero esta es la realidad, no es solo física. La realidad de las ciencias humanas son las comunidades, las sociedades, la gente. Y entonces, en lo que actualmente se plantean las ciencias sociales, se plantean el sujeto como, ¿cómo se llama eso? Comunidad de análisis, vamos a hablar de esos términos que son también desagradables. Comunidad de análisis prevaleciente. Pero los sujetos cambian mucho. Los sujetos son seres construidos socialmente, política, biológicamente, etc. Y cambian. Entonces, lo que me explica consiste en lo siguiente. Creo que suscribo, formo parte, formo parte de quienes defendemos un estatuto epistemológico particular para las ciencias sociales que no puede aspirar a construir modelos para quienes la matemática, la medición, la medición tendría una función distinta. En otras palabras, en ciencias sociales no es aplicable. Es que no somos partículas, ni somos moléculas en ningún laboratorio para que pretendan aplicarnos todos estos modelos. Somos sujetos, investigadores y actores en los procesos de investigación. Sí, sí. Estoy de acuerdo en el sentido de que, por ejemplo, las leyes de la física no nos van a decir nada sobre discriminación. O sea, no tiene nada que ver. Pero, precisamente, también eso tiene que ver con lo que mencionaba hace rato de la diferencia entre modelos predictivos y modelos descriptivos. Los modelos que se están probando en ciencias sociales no son predictivos, por toda la complejidad que hay, la limitación inherente de las interacciones en la previsibilidad de los fenómenos. Pero sí pueden ser muy útiles en su parte descriptiva, en comprender mejor cómo se dan los fenómenos sociales y también, hasta cierto punto, cómo controlarlos, qué soluciones podemos explorar para los problemas sociales que estamos teniendo. Y, bueno, los modelos no son necesariamente físicos. Hay muchos modelos, por ejemplo, modelos basados en agentes que son muy asimilables para modelar ciencias sociales. Entonces, uno puede introducir en el modelo, por ejemplo, creencias, aspiraciones, digamos, factores humanos que, digamos, si uno, bueno, lo que quiero decir es que no es necesario ver a los ciencias como partículas para hacer modelos. Ya. Bueno. Entonces, les voy a platicar un poco de cibernética, con un poco de drama, de cómo se dio la historia, que creo que es importante porque, digamos, mucho de lo que se ha hecho y lo que se sigue haciendo en cibernética, pues dio pauta a lo que ahora llamamos complejidad. Entonces, pues bueno, ¿quién recuerda qué es lo que caracteriza al cabo de Tenerife? ¿Qué es lo que caracteriza al cabo de Tenerife? que se orientan a, no soy de sabe, que se orientan a espacios distintos, tienen tendencias distintas. Sí, o sea, el efecto de tener esos afectores es que llevan a una falta de previsibilidad que se da por sensitividad a condiciones iniciares. Sí. Bueno, yo les dije la segunda vez. Sí. La falta de previsibilidad del caos No es por falta de conocimiento Es por sensitividad a condiciones iniciales Yo puedo saber exactamente Donde estoy ahorita Pero si me muevo tantito Voy a terminar en un lugar muy distinto Ese es el límite Que el caos impone Sobre la predicción de los fenómenos Entonces De lo que Han entendido ¿Qué diferencia tiene entre el caos y la complejidad? Que el caos es una posibilidad Creo que Según lo que hemos hablado La diferencia principal entre Cumplejidad y caos Es que creo que la complejidad O sea, partiendo de la complejidad Creo que hay un poco de orden O sea, es un sistema caótico Pero con un poco de Con un patrón Que puede No predecirse como tal Sino O sea Tiene un poco de orden Con respecto al caos Que ya es simplemente Imprensible Sí Sí Sí, vamos El último día que Veamos Manolas de redes Regulatorias Ahí se ve muy claro Con la diferencia entre caos y complejidad Porque La complejidad es un poco El balance entre el orden y el caos El caos es cuando Digamos La dinámica es Imprevisible Por la dinámica en sí Y la complejidad Es la posibilidad De Bueno Tiene propiedades Tanto de orden En el sentido que tienes Estructuras estables Pero no es un orden estático Así como cristalizado Y te permite también Tener cambio Entonces Este balance entre Orden y caos Es esencial para Para la vida Para la computación Porque si la vida Estuviese Digamos Con una dinámica Muy ordenada Pues No podría explorar Nuevas soluciones Es Como es nuestra ingeniería Es muy estática Muy rígida Entonces Nos puede adaptar A cambios en el medio ambiente Por otro lado Si Si yo tengo Dinámica caótica Pues tiene mucho cambio Pero es demasiado Entonces Si yo encuentro una solución La voy a perder Y entonces En el balance Entre Ese orden Y ese caos Está la complejidad Donde yo puedo Tener memoria De Las cosas positivas Que ya tengo Y puedo explorar Cosas nuevas Entonces Ahí En este espacio Es donde Se puede Dar evolución Se puede dar la vida Se puede dar Computación Igual ¿Qué similitudes También podría haber? Bueno Para que sabes Que Tanto complejidad Como caos Imponen límites En la previsibilidad De los sistemas Solo que Son De naturaleza distinta El caos Limita la previsibilidad Por la sensibilidad A condiciones iniciales Que si yo Cambio tantito Los parámetros Pues entonces Eso va A llevar a futuros Muy distintos La complejidad Impone los límites Porque están generando Información nueva Como medio De las interacciones Del sistema ¿Sí? Bueno Yo creo que Una de las Indicidades que tienen Es que ambos Generan cambios Tanto el caos Como la complejidad Permiten que haya Cambios en un sistema Y que el sistema Se adapte Sí Es correcto Digamos Un sistema estático Pues no tiene cambios Y digamos Los cambios De un sistema Complejo Serían Un poco más Ordenados Que los de un sistema Caótico Que cualquier cambio Diminuto Te causa una cascada Muy grande Que para cierto Tipo de sistemas Por ejemplo El corazón Es necesario Es útil Tener ese tipo de cambios Para el cerebro También es útil Cuando la dinámica Cerebral Entra en una fase ordenada Tenemos ataques de epilepsia Bueno Un ataque de epilepsia Es cuando Las frecuencias Empiezan a sincronizar Bueno Vamos a ver Tantito de sincronización También Entonces No siempre La complejidad Es lo mejor El corazón Es lo mejor Es lo peor O lo ordenado Es lo peor Pero entonces Depende mucho Del sistema Bueno Entonces Ya entrando A cibernética La etimología De cibernética Viene del griego Quibernetes Que es Timonel Y en francés Morada del siglo XIX Ya se hablaba De la cibernética Que se usaba En el contexto Creo que fue Este Amper Este Amper Que hizo un tratado Sobre la cibernética Pero aplicado Mucho a las ciencias Del gobierno Entonces Era un poco Aplicado a burocracias Organizaciones Y cosas así Y el día 20 Ya lo llamaba Cibernética Entonces Platón ya hablaba En la república Del autogobierno De cómo las ciudades Se pueden regir A sí mismas Y muchas aplicaciones Ya se ven En la antigüedad De Digamos De control De sistemas En Alejandría De residuos Hizo un reloj De agua Que era muy complejo También Herón Susong Tenía en China Un sistema De riegos Bastante complejo Después ya Como mencionaba Este Amper Aplicó este concepto A las ciencias Del gobierno Un poco después De la evolución francesa Bueno Un par de todas En el siglo XIX En el mismo siglo XIX Que empezó a desarrollarse La revolución industrial Pues Los conceptos De retroalimentación Se volvieron Muy Muy importantes ¿No? Cómo puedo retroalimentar La potencia De un motor De vapor Entonces Por ejemplo James Watt Estuvo Muy interesado En esta retroalimentación En sistemas industriales Cómo puedo aprovechar La energía Cómo puedo regular No puedo controlar La producción De las fábricas Este Wallace Que fue contemporáneo Del Darwin También Estaba interesado En estos aspectos Relacionados Con la evolución En la física James Maxwell También estaba relacionado Y en tecnología Y en tecnología Este Ya tenían Digamos Ideas Que Iban Formando La base Para lo que después Se conoció Como cibernética Ya dentro Del siglo XX Pues las tecnologías Que iban desarrollando Telecomunicaciones Telecomunicaciones Electricidad Electrónica Y también Las guerras mundiales Que detonaron Muchos avances En tecnología En control En mecánica En lógica También en Neurociencia Digamos Todos Todos Estos conceptos También De la evolución Empezaron a Converger En cibernética Y era Aunque son áreas Muy distintas Básicamente Se dieron cuenta De que Todas ellas Trataban Con un problema De control ¿Cómo podemos Controlar Un sistema Mecánico Electromecánico O cómo Un sistema Biológico Puede controlarse ¿Cómo funciona El sistema Nervioso Para controlar Al organismo Entonces Después de la Segunda Guerra Mundial Y durante la Segunda Guerra Mundial Hubo muchos Avances Tecnológicos En el Bell Labs Se desarrolló Mucha tecnología Tanto para la guerra Como para Telecomunicaciones En MIT Jeff Forrester Estuvo Desarrollando Dinámica Sistemas Para Administración También hubo Muchos avances En Neuroficiología Con Hulox y Pils Hubieron desarrollado Su modelo De redes neuronales En los Cuarentas Arturo Rosenbluth Norbert Quine En Yoja Miguel Hulox y Pils En el siglo De los Cuarentas Publicaron Un artículo Sobre Comportamiento Propuesto En Tecnología Y En todas Estas Distintas Áreas Entonces Entonces En Que se Empezó A formar Es que La gente No se Empezó En En vez De fijarse En la Implementación De un Sistema En Particular Se Empezó A Fijar En Sus Propiedades Funcionales Entonces Esto Les Empezó A Permitir Comparar Precisamente Un Sistema Nervioso Con Un Sistema De Telecomunicaciones Que La Metáfora Ya se Había Hecho Cien Años Antes En Los 1840 Ya se Hablaba De que La Red De Telégrafos Era Como El Sistema Nervioso Planetario Se Se imaginaba Y Aún No Se Sabía Cómo Funcionaba El Sistema Nervioso Se Sabía Que Transitar Cierta Información Pero El Conocimiento De Fisiología Era Muy Limitado Y También Se Utilizaba La Metáfora Inversa Se Decía Bueno El Sistema Nervioso Es Como El Telégrafo Del Juego Porque Para La mayoría De La Gente El Telégrafo Era Mucho Más Cotidiano Que Hablado El Sistema Nervioso Entonces Uno De Grandes Sistemas Ahorita Todos Hablamos De Sistemas Tenemos Un Entendimiento Que Es Un Sistema Pero Aunque Existía La palabra No Había Una Teoría De Cómo Los Elementos Se Organizan Para Formar Un Sistema De Cómo Un Sistema Puede Estar Formado Por Sistemas O Varios Sistemas Formar Un Supersistema Entonces Este Fumbert Al Anfi Desarrolló Esta De Principios Generales Como mencionaba El interés Era estudiar Estos fenómenos Independientemente De Su Sistema Entonces A mí No Me Interesa Si Está Hecho De Carbono Si Está Hecho De Silicio Si Es Electrónico Si Es Biológico Si Es Social A mí Me Interesa Ver Cómo Se Organiza Un Sistema Entonces Estos Principios Generales Abstraer El Sistema Permitió Empezar A Comparar La Organización De Distintos Siganos A Distintas Escalas Entonces Fue Un Poco Una Migración Del Materialismo Que Se Fijaba Mucho En Los Fenómenos Materiales Al Funcionalismo Y A Los Principios Generales De Organización Que Permitían Comparar Distintos Fenómenos A Distintas Escalas En Distintos Contextos Entonces Bueno No sé ¿Qué Tienden Por Sistema Al Bien Bueno Pues Tuma Bajo Un Propósito Ya sea Articular O Objetivo Sí Digamos Creo que es un concepto que ya Después de 70 años Ya ha quedado Se ha preparado por toda la sociedad Por todas las ramas de la ciencia Y digamos Todas sus órgenes Nació en F Y bueno De hecho El nombre Cibernética Se lo puso Norbert Wiener Su libro Cibernética Y su título era Control y Comunicación En Máquina Y el Animal Que Bueno Viene a leer a un matemático Entonces Es un libro Lleno de ecuaciones Pero La idea Principal Es La misma Aplicar los mismos Principios A Distintas áreas Digamos Él lo aplicó A animales Y máquinas Pero Digamos Cuando uno extiende El concepto de máquina Solo puede ver A muchas cosas Como la máquina Bueno Pongo ahí una foto De Arturo Rosenbluth Que Fue Director del Instituto Nacional de Cardiología En México Y Porque Este libro De hecho Viene se lo Dicó Arturo Rosenbluth Porque Muchas de esas teorías La hicieron En estancias Que Este Rosenbluth Hizo en MIT Y este Viene Hizo En México Y México Me cuentan Las personas Que nos conocieron Que Esas teorías Las desarrollaban En los varios Yo supongo Que los mexicanos Porque los de vosotros Son medio Unidos También Hubo muchas series De conferencias Organizadas por la Fundación Macy Donde Se juntaban Bueno Limer Sean Bonneum Bueno Muchos de los Personas que voy a mencionar Se juntaban A discutir Todo este tipo De ideas Y era gente Que venía De De disciplinas Muy distintas Había físicos Había biólogos Había ingenieros Había Psiquiatras Había Noroficiólogos Entonces Empezaron a discutir Sobre este tipo De ideas Y se empezaron A retroalimentar Entonces empezaron A desarrollar Digamos Estos conceptos De cibernética Este Rosashby Que Era Director De un hospital Psiquiátrico En Inglaterra Escribió un libro Que se llama Introducción a cibernética Es Bastante Bueno Y también Diseño Para un cerebro Y tiene muchos Artículos Relacionados De hecho Es el que Utilizó Por primera vez El término De autoorganización Y también Propuso La ley De la variedad Requerida Que es Algo Bastante Pues Aunque no sea No sea Reconocido Es algo Bastante útil La ley La ley De la variedad Requerida Dice Que un sistema Para enfrentar A un entorno Tiene que tener Por lo menos La misma variedad O mayor De la variedad De su entorno Entonces Imagínense Que Tenemos Una planta Entonces Esto está relacionado Con una pregunta Que hice una mañana Sobre la adaptación Qué Qué Tanto Se va a poder Adaptar Una planta Pues depende De qué Tanta variedad Pueda Contener Dentro De ese sistema Para enfrentar A la variedad De De su medio ambiente Que de hecho Uno podría Reemplazar La variedad Por complejidad Para enfrentar La complejidad De un medio ambiente Yo requiero Tener La misma O una mayor Complejidad Para Poder adaptarme A todos Los cambios Que va a haber En el medio ambiente Entonces Te voy a revisar El ejemplo De la planta Y la temperatura Si Si La temperatura Baja demasiado Entonces La planta Se mueve Entonces La planta Puede adaptarse Entre cierto rango Pero si me salgo De ese rango Pues entonces Es más de la variedad Que resiste La planta Entonces En un artículo Dice Bueno El sistema Se rompe Entonces Lo que sucede Es que ya Entra en otra dinámica Pero Nosotros podemos decir Bueno La planta se mueve Ya Tiene otra Contra dinámica Entonces La variedad Es esencial Para construir Sistemas adaptativos O sea Si nosotros Queremos construir Un sistema Que enfrente La complejidad De un medio ambiente Pues tenemos Que Bueno Ese sistema Tiene que tener La misma complejidad Para que cualquier situación A la que se enfrente Pueda responder Entonces Son principios De control Que tenemos En sistemas cerrados Que son muy estudiados Yo tengo Mis condiciones En los estados A los cuales El sistema Se puede enfrentar Entonces Construyo Soluciones Acorde A esa variedad Pero en sistemas abiertos Que son la mayoría Esa variedad No es precisamente Conocida Entonces necesitamos Construir Adaptación Para que Digamos Tardo o temprano Nuestro sistema Se va a romper No vamos a poder predecir Todos los cambios Que pueda haber Pero Si nuestro sistema Puede ir cambiando Su misma variedad Puede ir aprendiendo Y mejorando Su funcionamiento Entonces Va a poder Perturar Mucho mayor Que se establecieron Otro inglés Este Ray Walter En los 50's Desarrolló Un par de Robots Que les llamaban Sus tortugas Que Digamos A diferencia De muchos otros robots Que se desarrollaron En Ciencia artificial Desde los 50's Digamos Este no No intentaba Razonar No intentaban Jugar ajedrez Resolver problemas O probar teoremas Eran robots Muy sencillos Con Reglas muy sencillas Con llantitas Con sensores de luz Y con foquitos Entonces Tenían reglas Muy sencillas Que Que Básicamente Ligaban Sus sensores de luz A sus motores Entonces Eso Les permitía Exceder un comportamiento Fototáctico Eso quiere decir Que Si veían una luz Se acercaban a esa luz Pero como Tenía dos tortugas De estas Y las dos Tenían una La parita Entonces Una tortuga Se acercaba a la otra Y la otra Se acercaba a una Y empezaban Lo que Este parter decía Un baile Y Digamos Es interesante Porque Estos baile Pues no estaban Predeterminados En las reglas Del comportamiento De los robots Sino que era Como decir Un comportamiento Energente Y también Algo Que No era fácil De predecir Entonces Digamos Es algo interesante Que ya se venían Desarrollando Desde Más de 50 años También Una figura Muy importante John von Neumann De origen Húngaro Digamos Una de las mentes Más brillantes Del siglo XX Él desarrolló Automatas celulares Desarrolló Teoría de juegos Las primeras teorías De autorreplicación Simplemente Saber Cómo el sistema Puede Autorreplicarse Producir Otro sistema Como él Que Aunque Él lo veía Desde un punto de vista Matemático Pero obviamente Tiene aplicaciones A la biología ¿Cómo se puede Reproducir un sistema? Entonces Para entender Esa reproducción Bueno Vamos a construir Un modelo matemático Que tenga Esas mismas propiedades También La La arquitectura Con la que funcionan Nuestras computadoras Lleva su nombre Es la arquitectura De fonograma La desarrolló También estuvo Involucrado En teorías De mecánica cuántica Y también En el proyecto Macrata Para desarrollar La batónica Entonces Bueno Aparte de todo eso Esta vez Estuvimos Involucrando Estas conferencias De cibernética Y también Estuvo muy activo Y tratado Con este Los Shannon Que Este Shannon Se le conoce Como el padre Relatoria de la información Porque Bueno La información Pues Nos rodea A todos Pero Este Shannon Fue el primero Que Pudo proponer Una medida Matemática De información Y Digamos Este Shannon Había estado Activo Durante la segunda Guerra mundial En los Bell Laboratories Trabajando Con Problemas De criptografía Como Encriptar Mensajes Para que se Comunicaran Representos Estados Unidos Con Este Con Este Un visto De Churchill Inglaterra Entonces Así como Que de lado Entre todas Sus asignaciones Están echando El gobierno Hizo Esta teoría Que Tuve un impacto Durante Todavía tiene un impacto Muy fuerte Porque En el momento En el que Uno puede estudiar La información Independientemente De su sustrato Entonces Uno puede Empezar a Estudiar propiedades De todos los sistemas Entonces Digamos Todavía Todo el potencial De traer La información Que no hemos terminado De ver Él Lo desarrolló Con Un propósito Muy práctico Que era Telecomunicaciones Él trabajaba Para B-Labs Entonces Un compañero de teléfonos Y Él estaba interesado En Cómo podemos Transmitir Un mensaje Confiable Con componentes No confiables Porque Podían Fallar De vez en cuando Y Entonces Él Interesado Bueno ¿Qué tanta redundancia Yo le tengo que meter A un mensaje Para que pueda Ser confiable Y receptor Entonces Por ejemplo El idioma hablado Es muy redundante En el sentido Que Si yo Empiezo a quitar Aleatoriamente Las letras A un texto Todavía lo podemos En un nivel significado Tengo que quitar Más de la mitad De las letras Para que ya No pueda entender Para que ya Empiece a ver A un licuidad No pueda No pueda decidir Si Distinguir Una palabra De otra Porque tiene Mucha, mucha redundancia Entonces Digamos Hablando de redundancia Yéndonos A mi extremo Opuesto Yo sabía que Hasta hace Algunas décadas En África En la monca Del río Creo que El río Cambia Tenían un sistema De telégrafos Con tambores Que Digamos De aldea Iban tocando Con tambores Y pues Uno Podría pensar Ah pues es que Tienen un código Morse Más o menos ¿No? Donde Tenían dos tonos Entonces Dicen No Es un tono Y así Iban codificando Los mensajes Y no Es Así Como va sonando El lenguaje Lo van tocando Pero nada más Con dos tonos Entonces Bueno ¿Cómo se mantienen Los mensajes? Empiezan a meter Mucha redundancia Entonces En vez de decir Luna Dicen No sé Algo así como Un bello círculo Que juega Del cielo O algo así Entonces Al hacer muy redundante Esas frases Pues eso hace Que las tonadas Que hacen con los tambores Ya se vuelven armónicas Pero entonces Eso les permite Transmitir información Por canales Muy poco confiables Como que Digamos De alguien al día Son varios kilómetros A través del río Y pues luego No se escuchan Y pues así Se transmitían noticias De nacimientos De muertes Chistes Y Pues digamos Twitter contandores Este Hanson Worrester Fundó el Laboratorio De Computación Biológica De los contados Biológicos En el universal De Illinois En Urbana Champaign Entonces Fue de los primeros Que Que trataron Sin éxito De Crear un centro De investigación Interdisciplinario Basado en Cibernética Porque digamos Todos esos personajes Pues cada quien Tenía su centro De investigación Su línea de investigación Pero estaban Aislados Y este Forrester Fue un Forrester Fue el primero Que quiso hacer Bueno vamos a hacer Un centro interdisciplinario Vamos a formar Recursos Vamos a A generar gente Y de hecho Mucha gente Se hizo el libro De ahí Por ejemplo Stephen Wolfram Que estaba Tiene un famoso En sistemas complejos Hizo su doctorado Ahí Chris Langton Uno de los Científicos De vida artificial También estuvo Por ahí Entonces digamos Si hizo Una escuela buena Pero Finalmente Pues No suelo continuar Una cosa En la que Estuve involucrado Forrester Fue la cibernética De segundo orden Entonces Se empezaron A dar cuenta En estas conferencias De Space Que muchos De los fenómenos Que estaban Estudiando Pues Dependían Un poco Del observador Entonces Dicían Bueno es que Hay que incluir Al observador En el modelo Entonces Eso lo llamamos Cibernética De segundo orden Es la cibernética Estudiando A la cibernética Y Digamos Eso Pues Conceptualmente Es interesante Pero Prácticamente Pues No es muy útil En el sentido De que Si uno Interesa resolver Problemas Tecnológicos O biomédicos Pues Digamos Uno sí puede incluir El observador Pero si uno Se detiene mucho En la discusión De cuál es La manera Propiedad De observar Pues uno Nunca va a llegar A resultados Concretos Entonces Digamos De aquí Como que hubo Una Divergencia En la cibernética Digamos Mucha gente En ciencias sociales Empezó a adoptar Los conceptos De cibernética Y Digamos Lo que mencionaba Como hasta Digamos Solo recientemente Se empiezan a tener Datos experimentales Para contrastar Los discursos Ciencias sociales Entonces La ciencia Digamos Los que hacían cibernética Pero todavía Desde un punto de vista Muy conservador Pues les dio miedo No van a decir No van a asociar Con Con los cibernéticos Que Que Son muy poco formados Entonces Hasta En cierta medida Se podría decir Que la cibernética Se desprestigió un poco Y La gente Que hacía cibernética Un poco Más Desde Computación Física Biología Se separó Y Digamos La cibernética Sigue siendo Organizando Conferencias De Cibernética Esta que Estuve En la Austria Lleva 40 años Y Sigue Pero Digamos Ya trata De incorporar A la complejidad Y A otras Y a otras Y a otras Corrientes Pero bueno Ahorita vamos a Aplicar un poco Más de esto Este Gordon Paz Trabajó un poco En Una teoría De interacciones De actores Y Una teoría Contestacional Stafford Beard Aplicó La cibernética A la administración A las organizaciones No sé si Algunos de ustedes Conocen El proyecto CyberSync De Chile Pues bueno El gobierno De Salvador Allende A principios De los 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 Tienen mucha Gente Involucrada En Cibernética Entonces Interna Stafford Dira Que les ayudara A levantar Un sistema nervioso Para el País Que era Este Proyecto CyberSync Entonces Tenían así Un El cerebro Era una sala De control No somos Lo que ahorita Que ir así Hacer IBM Con ciudades Inteligentes Los ciudades Ya lo tenían Como países Inteligentes Hace 40 años Entonces Tenían Un Cétero De control Que Parecía Como la guarida Del villano De una película De James Bond Que explotan Al final Así como que Muy moderna Pero pues Uno ve las fotos Están de lista La modernidad De los Eteras Entonces Como funcionaba Este sistema Es que Integrara Información De todo el País Que recibe Aporteles Creo que Lo más común No saben Que es el Télex Bueno Eran Unas máquinas Que hacían Mucho ruido Y Serían para Para transmitir Información Entonces Recibían por Télex Información De De Distintas partes Del país Entonces Por ejemplo Antes del golpe De estado De Pinochet Hubo Una Mueva De transportistas Que estaban Poniéndose Al régimen De Allende Y Solo quedaron Como 50 Choferes Fieles Al régimen Pero como Tenían información En tiempo real Diaria De las necesidades De distintas ciudades De la producción De todas las fábricas Con esos pocos Choferes Lograron Que Que El país No se colapsara Que No hubiera Desabasto Total En el país Y así Digamos No lo pudieron Derrocar Ya después Tuvieron que Llegar Los militares Bueno Ustedes Conocen La historia Y cuando Los militares Llegaron A este Cuarto De control Vieron Ahí Unos Poquitos Y Paranquitas No entendieron Nada Lo destruyeron Entonces Digamos Es un proyecto Muy interesante Que desafortunadamente Con cuestiones Históricas No Pudo Perdurar Digamos Solo ahora Como que Ya se empieza A retomar Esas ideas Pues bueno También en Chile Con Humberto Maturano Y Francisco Herrera Bueno Para él Ya falleció Los dos Con orígenes En biología Ellos estaban Interesados En cómo Definir la vida Entonces Ellos lo definieron Con el concepto De la autopoyesis Entonces Dicen que bueno Un sistema autopoyético Es aquel que se produce A sí mismo Lo interesante Es que esta visión De definir la vida Con la autopoyesis Es que es independiente Del sustrato Entonces Si yo Puedo observar Un sistema Que se está produciendo A sí mismo Entonces yo Puedo atribuir Compararlo Con los sistemas Vivos Entonces Puedo juzgar Hasta qué punto Una sociedad Está viva Un planeta Está vivo Un sistema Computacional Está vivo También estuvieron Aplicando Estas ideas A actividad De cognición Después Del golpe Estuvieron A subir De Chile Maturana Se fue De Estados Unidos Y Varela A París Entonces Anduvieron Trabajando Un poco Por separado Después Contribuciones Filosóricas Al constructivismo Este Varela Estuvo trabajando Mucho Con Fenomenología Tienen Un Bueno Uno de los artículos Del grupo De Varela Muy interesante Fue de los primeros Que se puso A medir Conciencia De una manera Científica Entonces El experimento Consistía En mostrar Una imagen De un rostro Con tonos No más Blanco y negro Y entonces Medían la actividad Cerebral En distintas zonas Entonces Se veía Primero cierta Actividad Cerebral En la región Del procesamiento De Creo que En B1 O en B2 En una región Del cerebro Y después En esa información Se integraba Y se veía Otra actividad En otro Cerebro Después Mostraron La misma Información Pero voltada De cabeza Entonces Se volvía A observar Una actividad Similar En la primera Región Donde se procesa Se procesa De primera Información Pero como estaba De cabeza Era muy difícil Reconocer el rostro Entonces Ya no se activaba Esta segunda Región Donde Digamos Uno podría decir Que ahí se está Reconociendo El rostro Entonces Empezaron a separar De esta manera Distintas actividades De distintas partes De cerebro Y entonces Lo que se puede decir Es que bueno Este momento Esta parte Donde uno Donde la actividad Reconocimiento De los rostros Pues eso es que Uno se vuelve Conciente visualmente De el rostro Y bueno Relativamente Traicionarse Y Vion Su trabajo Pues ahí Sí Con sus alumnos Entonces Los conceptos Importantes Que Se desarrollan En cibernética Uno es Pues el control ¿Cómo podemos Controlar un sistema? Y control No en el sentido De imponer De posición Digamos que Muchas veces En sistemas sociales Cuando nos hablan De control Pues los Imaginamos Al tirano Dictador Opresor Que controla A la sociedad Precisamente El concepto De cibernética De timonel Que creo que es Una analogía Muy buena Sobre lo que Se quiere decir En cibernética De control Porque Un timonel No tiene Un control Absoluto Del barco Depende Del viento Depende De las mareas De las olas Simplemente Puede tratar De ir guiando Es más como un guía Entonces lo mismo Con los sistemas Complejos No podemos Imponer Un control Estricto Sobre ellos Podemos Poner ciertas Fronteras Para que No se alejen Digamos De una zona De viabilidad Pero No podemos Decirles exactamente Qué es lo que Tienen que hacer Lo mismo sucede Con los adolescentes Uno No les puede decir Exactamente Qué es lo que Pueden hacer Nada más Uno puede tratar De fijar Ciertas fronteras Que no se salgan De ciertos Parámetros Para 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 que El sistema Siga en cierta Suma Deseada Y bueno Quisiera repetir Lo de la ley De la variedad Requerida Porque es un concepto Muy importante Si queremos Que un sistema Enfrente La complejidad De un medio ambiente O de su entorno Entonces este sistema Tiene que considerar Toda la Toda la complejidad De ese entorno Entonces por eso Se dice que tiene que Tener una complejidad Igual o mayor Y bueno Ahorita vamos a ver Un poco más Sobre tipos de control Y también Lo de perfil De la complejidad Lo vamos a ver Un poco más adelante Entonces el control Tradicionalmente Tenemos un sistema De control Que tenemos El controlador Y lo controlado Entonces Hay un acto De percepción Que puede ser Con sensores Puede ser Con Digamos Algún sentido De percepción Sistema de percepción Con Algún tipo de información Que llega al controlador El cual Genera una representación La cual Manda información A una gente Que tiene cierta meta Digamos que esa meta Si nosotros estamos Diseñando un controlador Pues es Lo que queremos Que es el sistema Lo que creemos Que equilibre A la parte controlada Entonces la gente Hace una acción La cual afecta Ciertas variables De lo controlado Y hay dinámicas Que después Perturbaciones Experimentales Después son observadas Y entonces Se da este ciclo De control Entonces Digamos El ejemplo clásico De control Es un termostato Tenemos La temperatura De un cuarto Se observa Esta temperatura Se hace una representación Que En este caso Es muy sencilla El agente Dependiendo De la Temperatura Va a tener Una meta Que uno Le puede cambiar Es básicamente Que temperatura Quiero que tenga La habitación Si es muy Elevada Pues entonces Prenda El aire acondicionado Si es muy Muy baja Entonces Prenda la manifacción Esa va a ser la acción Eso va a afectar Las variables Del cuarto La temperatura Va a haber Cierta dinámica Que puede verse Afectada Por perturbaciones Que pues En la temperatura Exterior Si hay una ventana Abierta Digamos Si hay suficiente Gas En la Telefacción Y después Esta temperatura Se vuelve a observar Para ver Que acción Tomar O no tomar Y obviamente Pues aquí puede haber Muchas cosas Que pueden salir O puede ser Que la representación Que la medición No sea buena Que el termómetro No sirva Y crea Que tiene una Temperatura No es adecuada Puede ser Que la transmisión No es como Haciendo la gente Hay un fallo O una mala interpretación Entonces Que la gente Tome una Decisión equivocada Puede ser Que la meta No esté bien Planeada Puede ser Que la acción No sea eficiente Puede ser Que la dinámica No sea previsible Y puede ser Que las Pertubaciones Destruyan El sistema Entonces Como podemos ver Aunque es una Versión muy general Pues en cada paso Puede haber cosas Que pueden salir Como uno no esperaría Entonces Por eso Que la adaptación Es muy importante En el sistema De control Y después Los mecanismos Que tenemos Para controlar sistemas Podemos dividirlos En pasivos O activos Los sistemas Pasivos Tienen que ver Mucho con la robustez Entonces Imagínense No sé Un muro De De concreto Entonces Ese puede ser Un mecanismo De control O Utilizando El El concepto De El ejemplo De El termostato Pues si yo tengo Un 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 cuarto Muy bien aislado Pues eso Me va a mantener Mi meta De Una temperatura Adecuada Pero no porque Va a ejercer Una acción Sino Por eso es pasivo Porque no hay acción Es simplemente La propiedad Del sistema Que Me permite Controlar Entonces Si yo tengo Un muy buena Estante Puede haber Perturbaciones En el medio ambiente Muy elevadas Que no van a afectar Que no van a afectar Al interior Después tenemos La prealimentación Que es Fid forward Que puede verse un poco Como anticipación O predicción Eso quiere decir Antes de que Antes de que Yo tenga Una perturbación Bueno Es una perturbación En control pasivo Aquí tengo Un buffer Pero Alguien Alguien sabe Si se puede Fener No Nunca Perdón Un acortiguador Eso Un acortiguamiento Que entonces Va a ser Que la perturbación No no llegue O tenga un efecto Mucho menor Es el efecto De la perturbación Con la prealimentación Yo tengo una perturbación La cual genera Una reacción En mi sistema De control La cual disminuye La perturbación Antes de tener un efecto Entonces Esto es deseable Esto es Predicción Y esta es Adaptación La prealimentación Yo tengo una perturbación La cual me genera Un efecto Y ya que Obtuve ese efecto Pues entonces Voy a tener Una reacción La cual va A disminuir El efecto De la perturbación Entonces Obviamente Es más seguro Tener prealimentación Que como mencionamos Eso requiere De ser Anticipación O predicción Y si Es limitada Pues entonces Mejor tener Adaptación A no tener Entonces Expedirnos Un poco más Sobre la Ley de la La variedad La variedad Requerida Mientras Hay una mayor Variedad De acciones De sistema De control Entonces Bueno Un sistema De control Artiguo Podrá Comenzar Una mayor Variedad De perturbaciones Entonces De nuevo No solo Los rangos De temperatura Pero si también Son rangos De humedad O periodos De sequía Periodos De hambruna Entonces Mientras Mientras Más variedad De acciones Tenga yo Para responder También a distintos Tipos de depredador Pues entonces Voy a poder Compensar Una mayor Variedad De perturbaciones Que son acciones Que se dan En medio ambiente Entonces Uno también Puede ver Al control Como una reducción De la variedad Que también En la mañana Hablamos un poco Sobre Que es más fácil Controlar el sistema O controlar el medio ambiente A veces Es más fácil Controlar el medio ambiente Que controlar el sistema Lo mencionamos Durante la comida Que por ejemplo Ahora que Estamos Viviendo un Calendamiento global Pues no se sabe Qué tantos cambios Va a llevar Cuánto Va a subir Cuántos metros Va a subir El nivel del mar Qué tan rápido Va a ser Qué efectos Va a tener Dónde va a haber sequía Dónde va a haber Inundaciones Entonces Hasta hace pocos años Bueno Hubo un momento En el que La gente Empezó a hablar Seriamente Sobre Ingeniería A nivel global O cómo podemos Manipular Al planeta Para contrarrestar El efecto Del enfrentamiento global Y bueno Había propuestas Muy disparatadas De las menos disparatadas Era Bueno Vamos a Rociar de partículas La estratozera Para que refleje La luz del sol Entonces Así se creía Cállate menos Bueno Ustedes podrán imaginar Los efectos No predecibles De todas las medidas Que se proponían Entonces Digamos Esa es la meta Bueno La meta del sistema De control Es minimizar El efecto Del entorno Sobre El sistema Que se va a Controlar Entonces Esto puede Hacerse De varias maneras Puede hacerse Controlando El entorno Poniendo una Frontera muy fuerte Entre el entorno Y el sistema Que sería Control pasivo O Con Un control activo Que va a tratar De minimizar El efecto Ya sea Antes de que ocurra Con predicción Después de que ocurra Con adaptación Esto es opuesto A la transacción De información La cual trata De conservar La realidad Bueno Y otro concepto Que es muy útil Es el perfil De la complejidad Que está muy relacionado Con la realidad De la variedad Requerida ¿Por qué? Porque Ashley No tiene la variedad De la variedad Requerida Sin la cual No se necesita Tanta variedad Para tal Perturbación Pero Lo que Se dieron cuenta Recientemente Es que La complejidad O sea La cantidad De complejidad Que yo mide En un sistema Va a depender De la escala A la que yo Esté observando Entonces Imaginemos Que tenemos Un gas Y bueno Aquí complejidad Tendría como cantidad De información Requerida Para describir Un fenómeno Entonces Supongamos Que tenemos Un metro cúbico De un gas A una escala baja Como No hay patrones Entre las posiciones Y la dinámica De las moléculas De gas Están checando Y están moviendo Entonces Si yo quiero describir El fenómeno Es escala Necesito describir Todas y cada una De las moléculas No puedo Comprimir Esta información No puedo Reunir Esa descripción Entonces Necesito mucha Información Para describir Todas y cada una De las moléculas Sin embargo Si yo subo Si yo subo De la escala Puedo empezar Por mirar Las propiedades Entonces Empiezo a observar Propiedades De temperatura De creación De volumen Las cuales Requieren Muy poca Información En cambio Si yo tengo Por ejemplo Aquí es un momento Cuya estructura Molecular Pues requiere Poca información Porque Digamos Si es un cristal Pues La posición De los átomos Está correlacionada Entonces Si yo Yo puedo Describir Todas esas Posiciones Con poca Información Después Me voy a escalar De kilómetros Y requiere Un poco De menor Información Digamos Aquí ya estamos A lo largo De miles De kilómetros Digamos Si se está Moviendo En el espacio Digamos Esta curva Podría ser De un sistema Vivo Digamos Un metro Cúbico De una Valle Que tiene Digamos Está más Organizada Que un gas Pero está Más Organizada Que Que un cristal Y a escalas Intermedias Pues necesitan Más información Para describir El comportamiento De una ballena Que De un meteorito O que De un gas Pero digamos Escalas Mágicas También Se empieza A producir Entonces Esto también Aplica A la ley De la variedad Requerida Porque si Si yo tengo Un sistema Que Se desemple En escalas Múltiples Pues va a tener Que enfrentar Returbaciones También Escalas Múltiples Entonces La ley De la variedad Requerida Se extiende A Múltiples Escalas Entonces Para que Un sistema Pueda Ser Siempre Pueda Perturar Necesitar Responder A la Publicidad No solo Bueno De todas Las escalas A las que Se se vuelve Entonces Digamos No es Solo Tener una Mayor variedad De acciones En un sistema De control Para Una Variedad De mayor De perturbaciones Sino que Si esas Perturbaciones Esta variedad Esta complejidad Se da Escalas Múltiples Pues Entonces El sistema Tiene que Tener esa variedad De esa complejidad A también De esas escalas Entonces Bueno ¿Qué pasó Con la cibernética Que era tan popular? Propuso Conceptos Tan importantes Tuvo tantos aportes A la tecnología A la ciencia Entonces Por un lado Muchos de esos Conceptos Fueron Absorbidos En ingeniería Tenemos Teoría de control Pues es Estándar No se le llaman Cibernética Es teoría de control Y hay Muchas vertientes En computación Se dice Cibernética Robótica Inteligencia Artificial Neurofisiología Teoría de sistemas Simplemente Utilizan los conceptos Pero ya no se le llaman Cibernética ¿Por qué? Digamos Más o menos En los 70's Que se empezaron A Se empezó a hablar De cibernética De segundo orden Pues Muchos científicos De credibilidad Racionable Podríamos llamar Empezaron a Usar Los conceptos De cibernética De una manera Ya no es un poco libre Entonces esto Espantó A Otras personas Entonces Se empezaron A alejar De 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 El término De complejidad Entonces Pues uno puede decir Bueno La complejidad Tiene las mismas metas Tratar de comprender A los fenómenos A escalas Múltiples Independientemente De su sustrato Tratar La multidisciplinaridad Tratar De resolver Problemas Pero digamos No puede decir Bueno Simplemente se cambió De nombre Por datos históricos Por cuestiones Históricas Y también Mucha gente Le gusta Especular Bueno ¿Cuál va a ser El futuro De la complejidad? También va a ser Una moda Digamos Es que también La cibernética Se puso muy de moda En los 60 70 Y después Se desinfló Y después En los 70 De las caos Se puso muy de moda Después Se desinfló Y de ahora De la fantástica También se puso Muy de moda Se desinfló Entonces Los docentes Decían No Pues no Vamos a pasar Con complejidad Y se va a desinflarlo Pero ya se empezaban A desinflar Y después La comisión europea Sacó Proyectos De investigación En complejidad Y entonces Los dos empezaron A decir Yo le hago Complejidad De dinero Entonces Eso con toda la Creación de sociedades De sistemas Complejos Es un poco De chiste Yo creo que La complejidad Como les platicaba En la mañana Es más allá Que una moda Es un paradigma Científico Y filosófico Que digamos La cibernética No pudo llegar ahí Pero sin la cibernética No hubiéramos Que estaba en el estado Entonces No se podíamos ver A la cibernética Como Como La abuelita De la complejidad Y bueno Repitiendo Que Vea los números Independientes De sus tratos Fue la primera Que hizo esto Y lo repetimos En la complejidad También fue De las primeras Que lo movió La interdisciplina Que lo repetimos En la complejidad Ha dejado Poyendo La sed De conocimiento La complejidad Es lo que Está haciendo Y digamos Ahorita No se habla Mucho de ella Tiene un poco De mala fama Como se puede decir Bueno es que simplemente Que se va en moda Pero También La gente Que todavía Hace Cibernética Por ejemplo Hay una comunidad Fuerte De sociocibernética Que no es Cibernética A las ciencias sociales Entonces Lo que mencionamos Hace rato Es que A mi parecer La crítica De las ciencias duras Hacia las ciencias sociales Que Es un poco Infundada Porque Las ciencias duras También sugeren lo mismo Es falta De datos Experimentales Digo La física También No tiene datos Experimentales Para Experimentos De partículas Experimentales Y para Teorías De Cosmogénesis Y aún así Nos hace Sus teorías Usando bonitas Te la recuerdas Te la recuerdas Nadie se entiende Se vean Muy bien Tienes 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 Tienes